hola amigos hoy nos estamos dirigiendo hacia un paseo tradicional acá en capilla del monte se llama los mogotes paseo en el cual se encuentra puntualmente el sitio que hoy nos interesa se llama paso del indio en vídeos anteriores hablamos sobre ese lugar un poquito que se encuentra dentro de lo que estamos investigando como toda esta región ceremonial ritual también vinculada a la sanación y a las iniciaciones acá en capilla del monte lo vimos en una sugerente alineación con el cucará del uri torco con el sillón de piedra del uri torco la piedra bola como referente indicativo debajo de la cual se encuentra en este sitio al que vamos el paso del inicio así que bueno hacia allá vamos y y y y y y y y y ¡Suscríbete! Acá ya llegamos al paseo, estamos caminando por un sendero muy marcado, a la vera del río Dolores. Acá tenemos acantilado de piedra, arriba del cual está la piedra bola, que le da el nombre de Mogote al lugar. Es un sitio, además de su valor histórico, una belleza impresionante. Miren, qué imponencia del lugar. Es un cajón hecho por el cauce del río Dolores, en roca granítica. Muy bello, muy fuerte el sitio y muy concurrido, como ven aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como pueden ver, toda la senda acondicionada por el paso de los turistas. Cada rincón es de una belleza incalculable. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Vean acá la escalera como la han cortado para el turismo. Esto hace que sea un recorrido bastante cómodo y accesible. Acá entramos en una zona que la hacienda pasa por debajo de unas mega rocas de granito que han caído acá en el cauceo. Haciendo un paseo muy entretenido, muy recomendable. ¡Guau! ¡Qué buen lugar! ¡Qué buen lugar! Lástima el vandalismo, ¿no? Hay gente que todavía se entretene con eso. 2019. ¡Increíble! 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 En este momento hemos puesto todas estas oquedades. Nos estamos metiendo por estas oquedades, debajo de miles y miles de toneladas de granito en nuestra cabeza. Es el cauce. Miren esta trama que tiene la vida de lucha. Ya vamos a hablar de todo este recorrido, lo que significaba para los pueblos originarios. Miren el pulido de los rojos. Miren el pulido de los rojos. En la cima del Peñasco se ven halcones. Ahí con escasa pincel. Miren el pulido de los rojos. Miren el pulido de los rojos. Miren el pulido de los rojos. Como siempre, los hotes acompañan nuestras alidas. Los hermanos del cielo. Sonido de Miren el pulido de waello. y allá comenzamos a divisar el paso del indio una fisura en la roca que solo permite el paso de una persona de costado un lugar muy interesante ya vamos a hablar algo del lugar un lugar muy interesante Ya puedo sentir la energía acá, desactivar ese corazón, qué lugar, ¿para qué más? Señores, ante ustedes, el paso del indio. Y aquí estamos, amigos, el famoso paso del indio, esta frisura de una gran roca de gravanito, acá, a la vera del río Dolores, y que, de alguna manera, estudiándolo desde lo que significaba para los pueblos originarios, geniacarniarios, comechingones, era un sitio ritual, ceremonial, de iniciación, muy, pero muy importante. Como venimos viendo en videos anteriores, en sitios anteriores, en sitios que hemos visitado, está todo relacionado en este sentido. Primero, una sugerente alineación con el Pucará del Uri Torco, donde estuvimos, sobre todo, la orientación de la cama, de sanación, de ceremonias, allí en el Pucará del Uri Torco, que está alineado perfectamente con la piedra bola, que se encuentra justo arriba donde estamos, es como, esa piedra bola, es como un indicador, un referente, que marca en todo el valle, a donde se encuentra este sitio, este enclave, tan importante para los ritos ceremoniales que ahora vamos a hablar, de iniciación. Además, está también en una misma línea con él, que tuvimos también sillón de piedra del Uri Torco, también atribuido a una asanación, a contemplación. Este sitio, esta fisura, era empleada en las ceremonias de iniciación de los jóvenes comechinos. Era utilizado, simbólicamente, para el paso de la juventud a la adultez, en los jóvenes genieganeros. Eran, los ritos para estas épocas comenzaban en toda la región, desde el Pucará del Uri Torco, el Sillón, la Piedra Iguana y toda la zona del Zapata, todo este complejo lítico de roca granítica, que realmente es laberíntico, inclinicado, lleno de formas. El joven Comechingón, en esta ceremonia de iniciación, debía venir, por todo el recorrido que hemos hecho nosotros, en el cauce, acá, en los mogotes, en soledad, de noche. Debía ir sorteando todas las peripecias, todos los accidentes geográficos que hemos podido ver, entre las rocas, las caídas, el río, las cascadas, los torrentes. Era una manera de ir templándose, ir en una pequeña medida, en una pequeña muestra, enfrentando desafíos, ritos, problemáticas, que luego la vida representaría también en su adultez. Entonces, ellos comenzaban su recorrido en soledad total, de noche, caminando por todo ese recorrido de cauce, que era el último punto de toda esta peripecia. Debía avanzar por aquí, por la fisura, atravesarla, se puede escalar, y llegar a la cima, a la parte superior de esta fisura, donde se encuentra una especie de balcón, con una vista imponente, del río, de la otra zona del mogote, y donde el joven podía haber simbólicamente atravesado este umbral, el umbral que separa la adolescencia de la adultez, la juventud de la adultez. Pasaba a ser un hombre más de la tribu, con toda la responsabilidad que eso indicaba, habiéndose curtido en todo este proceso de acercamiento hasta este lugar. Simbólicamente, acá se atravesaba el umbral de un estadio al otro. De allí, el gran simbolismo de este lugar. De todo modo, la historia, más o menos oficial, o lo que se comentó en las zonas, es que le llaman paso del hirio, porque los nativos escaparon por aquí, y del asedio de los conquistadores, de los españoles, quienes con todos sus armamentos, armaduras y caballos y todo lo demás, no podían pasar por acá. Fue una manera de escaparse antes. No dudo que no pueda haber pasado, puede haber sucedido, pero eso sería muy escaso. Sería un contenido medio superficial en relación al sitio. Nosotros estamos hablando de algo un poco más profundo, algo que significaba ir más allá de un simple escondito o atajo. Un sitio ceremonial. También, toda la región, era una especie de escuela para exacerbar los sentidos, para potenciar los sentidos de la persona. Los sentidos se estimulaban, se potenciaban. Ya el hecho de andar de noche, caminando por estos lugares, que si bien de día, y con escalinatas hechas por el hombre, como ahora en la actualidad, nos cuesta. Imagínense lo que ha sido de noche, en aquellas épocas, donde todo esto era salvaje. Probablemente caminando en descalzos, o con Uyuta o Jota de la época, sin muchos más recursos que eso. Era todo un desafío. Que iba temblando a ese ser, a esa persona. Iba agudizando sus sentidos, escuchando, sintiendo el tacto, palpando la roca, aguzando la vista en la noche. O sea, era toda una escuela de supervivencia. Después, para ser un adulto, templado, curtido, para sobrellevar, de la mejor manera posible, una vida bastante rústica, como la que lleva fuerte. Una vida bastante sacrificada, rústica, dura. Ahora vamos a intentar hacer el paso. Vamos a cruzar el umbral. ¿Vamos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!